Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues me encontré esta publicación ¿Qué le puedo dar de comer? Acaban de nacer 7 pollitos de 8 huevos, ¿cómo los ven? Bueno, primero que nada, recuerden que los pollitos recién nacidos es aconsejable darles de comer hasta el segundo día para que se terminen de formar todo por dentro Este tip me lo dio un veterinario con el cual yo trabajaba entonces yo se los recomiendo y yo así le hago a los dos al segundo día ya les doy de comer y espero que al segundo día hasta la noche darles agua para evitar que cualquier que esté contratiempo porque igualmente el agua es muy dañina a veces cuando el pollito no se ha formado completamente por dentro en mi experiencia yo hago esto ¿Qué alimento podemos dar? Bueno, en el mercado hay sinfines de alimentos y sinfines de marcas yo uso y recomiendo purina ¿Por qué purina? Porque purina tiene esto que están viendo aquí un plan de alimentación y los lleva por etapas es más, aquí te puedo decir Estartina Plus 28% de proteína que va desde el día 1 hasta las 3 semanas este, este, pelea Estartina Plus 2 etapa 2 desde la cuarta hasta la quinta semana Pelex y Migajas estos dos de Pelex y Migajas yo recomiendo el Pelex porque el Pelex que está manejando Estartina es muy chiquitito que está bastante bien para nuestros pollitos y la Migajas también está súper bien pero se pierde mucho alimento entonces yo prefiero o recomiendo el Pelex y de ahí pues ya tenemos todo lo que viene siendo pues nuestro nuestro plan desde reproductora que es etapa de reproducción mantenimiento, cuido, etc. incluso manejan un este Mega Pluma Max que está aquí que es para cuando estamos en temporada de Pelecha entonces yo les recomiendo realmente purina no tengo contrato con la marca ya no tengo contrato con la marca pero es un mercado o es un producto o un alimento que realmente les conviene tanto económicamente bueno, no, bueno, no no está muy económico pero sí es de los mejores y como se llama tanto el animal se enferma menos entonces yo les recomiendo este igualmente por ahí va otro tip cuando son pequeños pues tienen muchos este, bichitos adentro entonces para desparasitarlos yo les recomiendo que igualmente compren de purina el destete de lechón porque trae bastante desparasitante ese alimento entonces como tips les pueden dar un poquillo de esos para desparasitar a sus pollitos yo soy No Jack y esto fue Creadero Castro espero les haya gustado este video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!